Bueno chicos y chicas Calleja, madre mía, ya estamos aquí. Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Tengo el batido de vainilla aquí y las galletas estas. Ya sabéis todos que se ha hecho el fin de semana pasado el cambio de hora. Lógicamente eso a algunas personas les afecta y a otras no. A mí en sí no afectan, pero lo que me da por saco chicos y chicas Calleja es que ¿cómo es posible que me haya levantado hace como para mí cinco minutos y la hora esté pasando rápido? Cuando estoy en sitios desagradables que no me gustan, como ahora dentro del gato que está en el centro, las horas se me pasarán lentas y estaré con unas ganas tremendas de que hayan pasado como unas cuantas horas y no te lo han pasado ni dos minutos. No entiendo. Este vídeo claramente lo podía haber hecho público, pero lo ha hecho en privado porque me estoy enfocando yo. Pero chicos y chicas Calleja, de verdad que no entiendo lo que ahora. Pero bueno, este vídeo lo estoy haciendo porque me apetecía más que nada. Más o menos esta hora, aunque de nuevo me pone 53, pero bueno. Y ya les decimos que hace algo de frío, estoy aquí bajando al patio y me cansé de mirar. Hace cielo azul, podemos decir que hace buen día, parece frío y es de día ya prácticamente y no me gusta. Por cierto, chicos y chicas Calleja, va a haber un día de esta semana que no recuerdo, creo que es de esta semana y de este mes, que voy a tener que ir solo por la mañana porque mi padre tiene que ir al médico, me parece, muy pronto y no puede venir a buscar, por lo tanto, tengo que saber cuándo será. Estamos ya a 2 de noviembre, que es miércoles y... Al menos que las cosas vayan mal, espero que no. El viernes 11 tengo que ir al Palau San Jordi a ver la WWW. Mi padre y un amigo, aunque mi amigo está... O sea, mi amigo es Carlos, pero está como ahora volviendo a dudar por cosas si va a ir o no. Y bueno, el viernes 18, una semana siguiente, salen los juegos de Pokémon Sol y Luna en Japón y en América. Y el miércoles 23, pues aquí en Europa. Aquí hay un Pokémon Sol. Ya está de salvo. He querido capturar a Solgadeo. Ya con pausa y nos vemos ahora, chicos y chicas Calleja. Bien, ya he vuelto a dar pausa. Aquí aún está en la caja de la Harley Quinn. Bueno, voy a dejarla en otro sitio, no sé dónde viene. Aquí abajo, al lado del contenedor. No, acá va al lado del contenedor, digo. Al lado de... Lo de la basura. Y bueno. Ya quedan pocos minutos para las 8 y lo que voy a hacer, chicos y chicas Callejas, es intentar salir lo más pronto posible porque sabéis que ha habido días por grabar vídeos o por cualquier otra cosa. He estado saliendo... Perdonad, no sé por qué digo todo esto. Si este vídeo no lo vais a ver porque está en primo, pero bueno. Bueno, ya sabéis que ha habido días que he salido por las razones que he explicado hace un momento. He salido tarde y... Quiero salir pronto por varias razones. Primero, ya es ya de día completamente y no me hace especialmente gracia que sea muy de día, muy de día, ¿sabéis? Aunque sean las 8, es como si fueran las 9 si no hubiésemos cambiado la hora. Por lo tanto, es así. Y oscurecerá antes, en teoría. Y si salgo pronto, por lógica debería de coger el bus que cojo para ir a la mierda del centro. El 50, para mí me puede coger el de 20, pero el 50 debería ir más vacío. Si lo cojo pronto, el 50 era vacío... Bueno, vacío en torno a que irá poca gente, no que esté vacío completamente. Solo una vez que estaba vacío completamente y se lo iba al conductor. Bueno, pues si lo cojo vacío, mejor para mí. Pero si empieza a ir más gente, empezaré a agobiarme. Y no me gusta cuando hay mucha gente o cuando hay la suficientemente gente que se te queda mirando al galo. Eso no me gusta. Y por eso mismo. Le paso a mí, informaré cuando faltará mi padre. Porque puede ser que tenga que hacer yo algún cambio de planes o algo para ir al centro. Porque me lo veo venir, que va a ser muy jodido otra vez. Hago otra pausa y nos vemos en un momento hasta ahora. Vale, hemos vuelto. Llego en la cocina. Y bueno, vamos... Estoy terminando este cacho de galleta de queda. Y me dispongo de salir ya. Son como unas 8 y 1 minuto o 8 y 2 minutos. Y ya sabéis que he dicho que queríos salir pronto por esto. Otra cosa que quería deciros, chicos y chicas calleja, es que... Me da bastante... ¿Cómo deciroslo? Pereza, porque he estado tras estos días de... Tras el fin de semana y los días festivos... Me da pereza tener que despertarme pronto para ir... A una mierda de sitio que no te gusta, que lo estás pasando mal y que odias. Me da bastante pereza. Me he despertado muy así, con pocas ganas. Bueno, literalmente me despierto así siempre que esto, pero bueno. Vamos allá. Mmm. Ocho y dos. Ocho y dos. Entonces serán las ocho en punto, las ocho y un minuto. A ver, no estoy dejando nada. Vale. Fuera de cámara me he puesto la chaqueta y la mochila, como podéis ver. Ahí estoy yo. Este pantalón no me gusta porque... No estoy en los bolsillos tan grandes y... Para llevar lo de la tarjeta y las llaves es... También un poco incómodo y el... Y el móvil con el que estoy grabando ni siquiera me cambia el bolsillo. Así que después... Lo tendré que poner en... La mochila. El bolsillo. Bueno. Vamos a salir. Voy a apagar la luz. Chicos y chicas Calleja. Estoy a oscuras en la antena o recibido el acojonado. Estoy a oscuras. Voy a mirar lentamente si hay alguien ahí. Si no hay nadie, grabo. Si hay alguien, termino la grabación. Y acabo de oír algo. Está saliendo alguien. Esperad. Está saliendo alguien. Te vas a un vecino. Frente. Un momento. Esperad. Chicos y chicas. ¿Qué es? ¿Lo estáis oyendo? ¿Por qué coño? ¿Se oye aquí, eh? A ver. Hago un pausa, chicos. Esperad. Vale. Por fin. Al fin he salido. Voy a mirar la hora un momento. Ahora sí veis más claros porque aquí en el pasillo, en la entrada hay... Bueno, en el pasillo, en la entrada no. En el portal hay luz. Porque al ser de día no hay nadie que puedo grabar. Esa salió a las 8 y 5 y ha salido unos minutos tarde por culpa de una estúpida mujer que salía de la casa de enfrente. Me cago en todo. Joder. Yo creo que hay que salir... Pues a la hora que estaba saliendo. 8 y 2. Era buena hora. Creo que voy a terminar aquí en el vídeo. Chicos y chicas calleja y hasta la próxima, eh. Hasta la próxima. ¿No viene nadie? No. Bueno. Hasta la próxima. Os dejo aquí el paisaje del jardín de aquí enfrente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!